A mí nadie me llamó, a mí nadie me dijo, yo tengo todo y tengo la prueba de que Abel Martínez le escribió y que lo llamó. Espérate, espérate, déjame pasarle el teléfono a Montero, espérate que este teléfono me va a quemar la mano, espérate, 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 espérate. Es quien le garantice a ellos su reelección, se le garantice con dinero, porque la campaña se gata dinero y el único que le puede dar eso es el PRM. Hay un tsunami, un tsunami que perjudica al partido de la liberación dominicana, pero yo quiero aclarar algo. Y quiero decirte que yo soy el más informado, que todo lo que yo sé lo supe desde ayer en la mañana. Porque tengo gente en ese equipo que son compadres míos y me informaron de que estaban poniendo su renuncia en el PLD, producto de que se iba a tomar una decisión con el equipo de Julio César Valentín. Y yo tengo la información de que Julio César Valentín fue llamado y se le escribió para que se integrara la campaña de Abel Martínez. Y se le iba a dar un puesto de importancia en la dirección de campaña por su capacidad política. Y él dijo que cuando llegara de viaje iba a reunirse con Abel y no lo hizo. Y ahora salió con que hoy a las 3 de la tarde va a renunciar. Él tiene un dilema porque hay un grupo de su equipo que quiere irse al PRM. Hay un grupo que quiere irse al PRM, comenzando por un alcalde. El alcalde de Tamborí quiere irse al PRM. Y hay otro grupo que quiere irse al PRM, a la fuerza del pueblo. Y todo esto comenzó por una enquina, una cuerda familiar y del mismo entorno. No, 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 espérate, 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 Josué, Josué, Josué. Vamos a aclarar. No, no, si él le va a decir nada. Cuerda, cuerda, no. ¿Por qué es lo que es cuerda? Porque antes eran los carritos de cuerda. ¿Cómo lo que tú dices? Que hay cuerda, ¿y por qué? No, pues. Le han dado cuerda con la relación del liderazgo que él representa, que es claro que es un líder político, y que ha sido desplazado. Y le dieron cuerda y lo han llevado ahí. Y inteligentemente, este hombre, que es un ducho en la materia, una estrella, o no se hace Valentín, no se dejó llevar para ninguna de las dos aguas que estaban el grupo pujando. Un grupo para la FUPU y un grupo para el PRM. Y ha decidido entonces sentarse a esperar, con un análisis y un dioso, ver si un grupo de empresarios adquiere un partido político para él ser candidato presidencial por ese partido, o un movimiento para posterior, entonces él ir a donde desea hacer un acuerdo. Esa información, es el partido de José de la Luz. Yo la manejo cualquiera. Esa información la manejo yo. A mí nadie me llamó, a mí nadie me dijo, yo tengo todo, y tengo la prueba de que Abel Martínez le escribió y que lo llamó. Espérate, espérate, déjame pasarle el teléfono a Montero, espérate, que este teléfono me va a quemar la mano. Espérate, 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 Montero, tengame, yo no puedo aguantar ese teléfono. Tenga, 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 no, 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 Montero. José Brito y Faría. Escucho, Daniel Montero. Ahora, ahora nosotros, ahora nosotros vamos a deshoyar la vaca. Tú acabas de matarla. Ahora vamos a deshoyarla aquí, como dicen en mi campo, que donde se mata la vaca, ahí mismo se deshuella. José, si Julio César Valentín y su equipo se van y conforman, compren un partido, conforman un partido nuevo y van a las elecciones en base a ese partido, le va a pasar igual que aquel flamante Ministerio Público de la capital. Ya nadie se acuerda de, 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 el señor, wow, se me olvida, que fue fiscal de la capital. Ah, usted dice. Guillermo Moreno. Guillermo Moreno. Guillermo Moreno. Y van a morir como Guillermo Moreno y como la otra peleadita que se fue, la apellido Mirabal, Minú, y van a morir así. La salvación del equipo de Julio César Valentín es que se vayan al PRM o que se vayan a la fuerza del pueblo. Suelta a la traidor. Si tú quieres. Esa es la única salvación que tiene ese equipo. ¿Por qué? Y vamos ahora a dar los detalles porque tú llamaste para tú dar informaciones. Vamos a dar los detalles. Miren, en la fuerza del pueblo ellos pueden reencontrarse porque son los mismos, los mismos del PLD que se fue con Santiago Olíde. Con Santiago Olíde. Correcto. Y pueden reencontrarse con ellos y caben perfectamente y lo van a coger, le van a dar las posiciones que quieran. Bueno. Ahora, yo no creo que el problema de esos síndicos, de esos regidores, de esos directores de distritos municipales que se van, diputados, que se van con Julio César Valentín, el problema de ellos sea irse a la fuerza del pueblo por irse a buscar a buscar una posición política. No. Es quien le garantice a ellos su reelección. Se le garantice con dinero porque la campaña se gata dinero y el único que le puede dar eso es el PRM. Estoy analizando desde aquí. Es haciendo análisis que estoy. porque Miguel Julio, para poner un ejemplo, o Angiolino Germosén, que no repite como alcalde, pero sí quiere una diputación, sabe que tiene que buscar 10 o 15 millones de pesos. ¿Y quién le puede asegurar eso que no sea el Estado Dominicano de gobierno? Nadie se lo puede asegurar. Tú sabes. ¿Cómo fue? Tú sabes mucho. Ah, que yo sé mucho, no, yo estoy analizando. Yo estoy haciendo análisis. Usted no va a decir a mí que Miguel Julio, director de Palmar, del Distrito Municipal de Palmar, necesita 5, 6, 7 millones de pesos para reelegirse. ¿Se lo va a buscar la fuerza del pueblo? No. Pero el gobierno sí puede buscárselo. Hay que saber. Esos diputados que están ahí electos ahora mismo, que quieren volver otra vez. Hay que buscarle 15 o 20 millones de pesos. Entonces, por eso, yo comienzo desde ahora a decantar que sea para la fuerza del pueblo. Para mí, le queda adopción. O forman un partido nuevo o se van al PRM, que es políticamente el más viable. Políticamente, yo voy analizando desde aquí. Ahora, si conforman un partido nuevo, con el tiempo, con el tiempo, pudiera ser que le pase lo mismo que Minut, Tabar, Mirabal y que Guillermo Moreno. salvo que ellos no tengan un partido, se vayan a hacer partido, se presenten y hagan lo mismo que Lionel y hagan alianza. Pero vamos a dejarle que desarrolle. Adelante, José Brito y Faria. A ver qué es lo que sabe. Él mató la vaca. Porque a mí se me dijo que hay manejado la información antes que otro. Para completar la información que tengo es que un empresario poderoso del asfalto de Santiago que tiene una urbanización que es muy importante ahí en la Juan Pablo Duarte. Ay, 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 ay. Se bebe, se bebe. Con el apellido que se bebe. no, 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 no. En la Juan Pablo Duarte es que hizo una que se llama La Quinta de Pontesuela. Ay, ay, ay. Que tiene una bomba ahí un poquito más allá de La Quinta también. Ay. Si ese empresario va a comprar un partido para eso, para irse ahí. Ahora, yo a mi amigo que lo aprecio mucho, Julio César Valentín, le digo que José Francisco Peña Gómez, el líder más grande de masa, decidió formar el BIS. ¿Y cuál fue el resultado de José Francisco Peña Gómez? Se tuvo que dejárselo al hijo para que hiciera negocio con él. Se tuvo que volver al PRD. Resulta que usted mencionó a Minú y mencionó al ex alcalde. Procurador. No, no, al alcalde no, Procurador, Fiscal, Guillermo Moreno, Fiscal. Guillermo Moreno, ambos han sido dos veletas que se mueven de un lado para otro y no han logrado el éxito independiente. Ahora, yo digo, pero José José Valentín tenía la oportunidad de aspirar al presidente dentro del PLD con muchas condiciones y debió correr un proyecto. él tenía la oportunidad, los demás se fajaron a hacerlo. El liderazgo en toda parte del mundo no es por por los méritos aristocráticos que tú puedas tener, sino por el esfuerzo que tú hagas en la calle. Pero dicen que no lo llamaron nunca. Dicen parte de su equipo que los del PLD no lo llamaron nunca. Nunca lo llamaron a integrarse. A ver, Martínez que nunca lo llamó, nunca lo fue a buscar. Tú dices que tiene pruebas, vamos, tía. Vamos a... Tengo pruebas de que lo llamaron, tengo pruebas de que le escribieron y que él dijo que cuando viniera de viaje se iba a reunir con Ángel Martínez. Pero está de viaje todavía. Pero cuando lo llamaron es lo que queremos saber. Anoche, anoche, ya porque se fue. Hace más de una semana cuando la reunión de Domingo Quebrito él no fue a la reunión estaba invitado. Ahí se iban a dar un abrazo y a él le iban a dar atención, suéltala. Tíralo. Suéltala. Vamos. La dirección operativa a la dirección operativa de campaña y él ni siquiera se sentó a escucharla. Bueno. Llévatelo, Montero. Vámonos, coño. Ay, Dios mío. Pero, Montero, mire, mire, hay algo importante. Ven aquí. Qué bueno que Josué, quien es de los ejecutivos de esta plataforma, aparte de ser políticos, miembro del Comité Central, da esos detalles. Porque cuando nos suministraron la información el día de ayer de la situación que se estaba dando, que se convirtió eso en una oreola en las redes sociales, se ha dicho mucho, digo, por Diego. Y qué bueno que Josué haya aclarado de la situación del PLD. Porque hay muchas disyuntivas que si se van a un partido, que si se van a otro. Oiga, ya ustedes se van, se van. Y no es la canción como decía, se van. Váyanse en paz. Mis compadres, váyanse en paz. Ahora bien, ustedes lo que son políticos. Váyanse en paz. Mis compadres, váyanse en paz. Váyanse en paz. Mis compadres, váyanse en paz. Pero váyanse donde tienen que irse. Pues miren, eso, amigo, no sea pendejo, váyanse en paz. Eso de que ellos se van allí o que se van allá. Y oiga lo que está diciendo Josué. Y quizás se quedó corto. Porque miren, lo pasó el partido reformista, que lo dividieron en 80 mil pedazos. ¿Qué pasó con el partido reformista? No ha vuelto a ser partido. 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 No ha vuelto a ser partido.